Un día para no hacer nada, o más bien, para descansar a gusto. Como cada año, los habitantes de la colombiana Itagüí sacaron camas, cobijas y almohadas a calles y parques para celebrar el Día Mundial de la Pereza. El festejo incluye una feria, un desfile de camas y diversas actividades artísticas. Hacemos actividades lúdicas, recreativas, culturales, juegos de calle, donde sacamos orquestas, donde viene una cantidad de agrupaciones, a divertirnos, a gozar, a disfrutar. Los organizadores aclaran que la fiesta no busca convocar a la holgazanería. Fue creada en 1985 por un grupo de habitantes que quería promover el ocio como motor de la creación artística, aunque algunos aprovechan para descansar a gusto. Acá en la hamaca, haciendo pereza, en las diferentes cámaras, haciendo pereza, nadie hace nada el día de hoy. La curiosa celebración ya es considerada Patrimonio Cultural Inmaterial de Itagüí.